el hermoso canal el varón beta que tal, que tal mi gente bella de este hermoso canal el varón beta arriba, hoy le vamos a enseñar como nosotros envasamos uno alrededor de 70 a 80 betas machos solamente una cuanta hembra, algunas 5 hembras en el criadero del varón beta, betas de lujo, betas koi y betas descendientes de los peces avatar, así que vamos allá le vamos a mostrar todo lo que estamos haciendo aquí en el criadero así que vamos, apóyeme gente bella de este hermoso canal el varón beta sean todos bienvenidos a este nuevo video que estaremos tratando aquí le vamos a enseñar la cosecha de betas koi que tenemos si uff, muchos betas koi hemos cosechado en esta temporada y vamos a entarrar alrededor de unos 60 betas machos todos los vamos a entarrar hoy miren los tarros aquí estamos, miren estamos limpiando estamos preparando, se me hace un poco incómodo grabar y limpiar así que ya ustedes saben, son cortes de video que les estaremos subiendo como estoy solo en el criadero no puedo hacerlo todo yo solo pero estamos aquí, les vamos a mostrar los peces a continuación y primero tenemos que limpiar todos los tarros vamos a subir el agua para llenar esos tarros que están vacíos y luego entonces vamos a sacar los peces vamos a entarrar aquí y en la área de ahí abajo también tengo unos cuantos envases ya listos, preparados y los vamos a entarrar así que síganme vamos allá pueden ver estamos aquí llenando ya hemos prendido la bomba, estamos llenando los tarros fíjense bien lo que ven en los videos no se preocupen que sea agua de la cisterna, de reservorio la subimos con una bombita para acá, ya ustedes saben, no es directamente de la llave esa agua tiene ya muchos días ahí ven aquí hay unos treinta y pico de envases allá abajo hay unos treinta y pico serán casi setenta envases que vamos a entarrar con vetas hoy ustedes verán la bendición que hay déjenme ir mostrándoles los peces como están ustedes lo ven hay una buena cantidad, mira como ellos se enconden debajo de la lama pero hay una buena cantidad de vetas, ustedes ven de ahí vamos a sacar hoy unos sesenta o setenta machos hay muchos ellos no se dejan ver pero hay una cantidad enorme ya están todo grande así que llegó el tiempo ya de retirarlo las hembras las vamos a dejar ahí ya ustedes saben no podemos no tenemos envase para enterrar a las hembras por lo tanto las vamos a dejar ahí en su lugar así que ya ustedes saben, sigan viendo y vamos a comenzar a retirar los vetas vamos a tratar de sacarlo así con la mano porque si metemos el colador se ven sucio miren, ya hay uno ustedes ven ellos están bastante activos porque están en salud dos vamos a sacar lo más grande tres miren esta hembrita, esta hembrita la vamos a sacar miren miren que color uy se cayó pero la vamos a volver a sacar la vamos a enterrar esta hembrita cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve diez doce tres a todos 15 16 17 18 19 19 y 2 21 22 23 24 25 26 van 27 hermano pero lo vamos a cortar el video para no hacer el video muy largo cuando lo hayamos retirado todo entonces le vamos a enseñar todos los peces que hemos sacado así que vamos la parte que ya hemos retirado y estamos entarrando ustedes ven estamos entarrando ya esta parte de aquí arriba la vamos a dejar repleta ya luego nosotros iremos a la parte de abajo pero ya esta parte de aquí arriba miren estamos completando hay muchos coirs living living y ya ustedes saben esta parte aquí la vamos a habilitar con eso beta hoy recuerden que tengo una cámara que está ligada hay vetas que son descendientes de los avatar aquí que nosotros ligamos estas dos camadas para poder levantarla más rápido y nos ha dado el resultado por ejemplo estos son descendientes de los avatar ya que tienen un colorido diferente estos peces están disponibles al que le interesen estos peces pueden tirarme que ya están disponibles el que quiera un pal de estos vetas están disponibles la sembrita que nosotros sacamos la vamos a colocar en la parte de abajo nosotros tenemos una área ya preparada para ello allá abajo y así sucesivamente ya ustedes saben mi gente vamos a seguir sacando los vetas y le vamos a mostrar el área de allá abajo a continuación y aquí ya enterramos 35 más ya lo que había mira de lo que ya nosotros habían enterrado anteriormente miren la belleza de ese pez ustedes ven ya nosotros habían enterrado estos ya tienen tiempo de que lo habían enterrado ustedes ven y así están de precioso a ver si aquí hay no este es de lo cosas pero ya nosotros habían enterrado unos cuantos por ejemplo este también ya miren el porte ustedes saben como se ponen brilloso bonito miren ya la calidad de esos peces aquí ya hemos sacado los otros 30 vetas que vamos a enterrar y lo vamos a llevar allá abajo mira entre ellos que hallamos ustedes ven que belleza de pez hoy mira eso mira ven que belleza y estos 30 lo vamos a llevar allá abajo pero miren ya todo lo que quedan todavía ahí quedan unos ciento y pico de peces miren ustedes ven entre ellos están las hembras pero todavía hay mucho macho que no hemos sacado de ahí hay mucho todavía ustedes ven lo que pasa es que no tenemos tarros suficientes para enterrar los toros miren este lo vamos a sacar porque este no lo podemos dejar aquí miren que belleza este es un pez blanco con base amarilla miren ustedes ven miren ah pero miren por cierto mira la parejita vienen siendo es todo entonces nosotros lo agarramos y lo reproducimos más adelante miren ustedes ven el mismo pez cabeza amarilla y cuerpo blanco ustedes ven hembra y macho uno agarra esos peces los ponemos a que cojan territoriales y luego hacemos una reproducción con ellos ella está bastante humevada uno la puede poner así pero sería bueno separarlo primero un rato un tiempo después entonces preparar el proceso para nosotros ponernos a reproducirla miren queda mucho todavía mi gente miren muchos betas así que ya ustedes vamos allá todavía miren eso no lo podemos dejar ahí pero no tenemos espacio demasiado betas se ha dado en esta cámara ustedes ven demasiado así lo que hacemos es que vamos a mostrarles donde vamos a enterrar esto miren te vamos caminando hacia el lugar donde vamos a colocar estos peces betas ya tenemos preparado ¿se acuerdan de todo esto? ya hemos enterrado todos esos betas aquí esta es la parte donde nosotros vamos a enterrar esos betas que hemos traído hoy tenemos unos cuantos espacios aquí preparado para ello ya te les saben en esta área aquí aquí hay un pez hacemos que retiramos eso de ahí para no echar otro ahí adentro ese también tiene un pez hacemos lo mismo retiramos ese esa acá retiramos esto para no echar más pez ahí adentro y eso es espacio ponemos unos cuantos tarros que tenemos por aquí ¿se ven? miren otro aquí lo colocamos así y luego le echamos agua ya ustedes saben mi gente y procedemos al desmache que vamos a hacer es que la sembra la vamos a poner en otro lado específico comenzamos con los machos ¿se ven? que grande y bello están estos machos hemos sacado ¿se ven? mi gente y este es el proceso simple para nosotros enterrar nuestros peces ¿se ven? este es especial la hembrita miren que belleza miren otra belleza ¿se ven? colocamos ahí y procedemos luego echarle agua ¿se ven? ¿se ven? que belleza este tiene hasta goticas de blanco en su en su cola está muy bello bueno bueno mi gente para que el video no sea tan largo está de más decirle que se suscriban al canal que activen la campanita de notificación para seguir viendo nuestro video recibiendo su apoyo apóyennos apóyennos con su con su like apóyennos compartiendo el canal será de bendición en verdad necesitamos su apoyo así que cuento con ustedes mi gente vamos a compartir y a darle like y activen la campanita de notificación para nosotros seguir creciendo cada día más en youtube así que ya te saben hasta el próximo video no así que ya ¡Gracias!